Hola a todos y a todas, bienvenidos al curso Escritura y Documentos en Iberoamérica Colonial, que será impartido por quien nos habla y por los profesores Ada Rieta, Pontificio Universidad Católica del Perú, Silvio de Almeida, Universidad de Sao Paulo y Rosario Morullao, Universidad de Coimbra. El curso nace con la vocación de ofrecer una panorámica general e introductoria de la realidad gráfica y documental del ámbito iberoamericano durante el periodo colonial. La amplitud de la temática propuesta y su carácter interdisciplinar se traduce en la necesidad de su conocimiento por parte de colectivos diversos. Caso de alumnos y titulados en Filología, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Biblioteconomía y Documentación, Conservación y Restauración, etc. y profesionales vinculados a la enseñanza, archivos, bibliotecas, gestores culturales, titulados de patrimonio. También está dirigido a todas aquellas personas interesadas en descubrir los entresijos de los usos y prácticas escriturarios de la América en el antiguo régimen. Con dicho fin, los contenidos en portugués y en español se han estructurado en diferentes módulos que, a lo largo de diez semanas, permitirán conocer la relevancia y utilidad de ciencias como la palografía, diplomática, cronología y sigilografía. Dichas materias serán introducidas desde un punto de vista conceptual y metodológico como paso previo a su aplicación a casos concretos. Las unidades contarán con el material oportuno en forma de temas desarrollados, lecturas, ejercicios resueltos o para autoevaluación. Por otro lado, cada módulo será objeto de evaluación a través de cuestionarios o de trabajos revisados por pares. Como colofón, en nombre de mis compañeros y de mío propio, os deseamos que el curso colme vuestras expectativas y que su finalización permita mantener el interés por continuar profundizando en la materia. ¿Comenzamos el viaje? ¿Comenzamos a Villagen?